¿Qué ocurrió en La Eloy, Alfaro y Los Mortiños, norte de Quito? 46 segundos duró todo. Tres delincuentes llegaron al negocio. Estaban los comensales disfrutando de los alimentos hasta que los interrumpieron. Con pistolas, cascos y mascarillas para evitar ser reconocidos. Fueron directamente a las mesas. Dos de los antisociales llevan mochilas de entregas a domicilio. Buscaron entre los bolsos. En la mesa del fondo hay una niña. Eso no fue impedimento para que los pillos hagan de las suyas. Otro de ellos fue a la caja. La abrió y se llevó el efectivo. Antes de escaparse, llevaron mochilas y carteras. Que nomás se sustrajeron. Me hicieron abrir la caja. Tenía 200 dólares, más el teléfono del local, más unos clientes que habían ahí. Y se llevaron 6, 11 teléfonos en total, más una portátil. Al finalizar el atraco, se fueron como si nada. Ya los tienen identificados. La víctima relata que son ciudadanos de nacionalidad extranjera. Y como los vieron directamente, teme por su seguridad y por la de los clientes. Para que yo abriera la caja, me pusieron el revólver en el estómago. Solamente así entró reojo, mire, el muchacho de un universitario que siempre viene, que le tenían el revólver en la cabeza a él. No son nuevos haciendo esto. Un día antes robaron en otro negocio, a tan solo metros de distancia. ¿Cuántos celulares se llevaron? Como 5. 5 teléfonos llevaron aquí. ¿Dinero? Sí, también se llevaron dinero. Si hacemos una sumatoria, los desconocidos salen bien beneficiados, puesto que únicamente en los dos atracos se llevaron 16 teléfonos celulares. Esa es tan solo una parte del problema, porque a otra vecina le robaron hace un par de meses, también a plena luz del día. Llegaron en motos y la amenazaron. Forcejeó con ellos para evitarlo. Yo me caí, me caí en el piso y como una consecuencia me lastimé los tendones y ligamentos. Se llevaron los teléfonos tanto del local como el mío personal. Hay negocios que han tenido que cerrar sus puertas. Por eso hay tanto establecimiento de arriendo, dos, tres, cuatro veces asaltados. ¿Hasta cuándo se preguntan? Informó Marilyn Jaramillo.